no no puedo dejar de grabar no puedo estoy en lugar público discúlpenme no 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 pues estoy en lugar público y no estamos haciendo si yo no doy permiso y la vez otra porque no lo vamos a grabar no por favor bueno no lo voy a grabar a usted no no vamos a hablar aquí por eso si pero yo tengo que porque yo tengo que mandar este video para si a las páginas sociales si vaya por eso le digo pero eso yo no le doy permiso de grabar mi imagen no lo estoy grabando ya ya no lo estoy grabando no más se va a escuchar aquí no disculpe pero nosotros estamos no estamos haciendo nada malo no estamos robando ellos son ahí están los testigos allá está otro señor bueno nosotros venimos con un mensaje del ministro ajá y el mensaje es claro no 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 Nosotros vivimos aquí, no venimos de otro lado para acá. Los terrenos donde han pasado estas cosas. Vaya, pero los esperamos en una reunión. Está bueno. Sí, no. Es un delito, es un delito incorrecto, esto es propiedad privada del Estado. ¿Y cómo quiere parar de venir a decir que va a quitar a la gente de allá del muelle? Sí, claro. No, no, señor, discúlpeme. No, tenemos necesidad. Nosotros tenemos necesidad nosotros de mantener nuestros hijos y ustedes vienen y hacen esto. Domingo, el primer domingo de apertura. Y aquí hay un montón de gente, ¿ves? Por eso nosotros vivimos. Yo no creo que usted va a venir con una arma a sacar a toda la gente que viene. Miren, si ahí no caben los carros, ahí para arriba, miren. No creo que vengan toda la gente. No creo que vengan toda la gente. Que no se nos dan problemas a ustedes, sino que la cultura de la gente, de pararse a la calle y tomar su foto. Eso es la cosa. Ya agradecemos y mañana lleguen a la reunión, expongan todo lo que tengan que hacer. Sí, eso es hora. La reunión, la reunión, la reunión, 8 y media, 8 y media, en la dirección general de Caminos del Moco. Sí, porque... Y les pedimos, por favor, ahorita, terminen el día, pero mañana ya no se instalan. No podemos eso. Bueno. ¿Quién es el que va a venir y los va a pagar? Los bar de comer a nosotros. No ve cómo estamos con esta pandemia y ustedes haciendo esto, no, discúlpenme. Por eso, pero ustedes tienen trabajo, miren. No tenemos nada de... Discúlpenme. No. Sí, señores. Siempre con el... Ustedes sí ven que vienen mal. Están mal informados ustedes, señores. Discúlpenme. Vaya, cúbralo. Ya los también, no hay problema. Tápelo. No, pues eso, usted... Usted es un delincuente, miren, está tapando su placa. Hasta la placa del carro están tapando. No, aquí vamos a estar mañana. Sí, pues, por eso los matan. Mátenlos, pues. De hambre, no los podemos morir. Pero está hablando lo que le dijo. Sí. No, es que... No, ya.